Entonces ahora nosotros tenemos que hacer que, ser inteligente, buscar en ti, en ti inspector, porque también se puede decir teacher inspector, que que vamos a hacer, vamos a buscar las camisas que tengan mucha pesta y la persona pesada que no venden mucho. Pudiéramos también tratar las camisas que tienen, o sea que la reserva para poder imprimir la camisa era alta, 100, y vendió 300, esa puede ser buena. Pero muchas veces este tipo de camisas son porque están bien altas, son personas que están confiadas y que si no se estudia bien la estrategia de mercado que tiene, y usted la asimila y la emula y casi la copia, pues realmente le va a ser difícil porque quiere decir que tiene un mercado que ya está estableciendo la persona, y usted está con un competidor bien fuerte, y usted no tiene que estar con un competidor bien fuerte porque por lo general tiende a perderse, usted no tiene los recursos, no entiende la dinámica de ese competidor. Ahora, si usted es una persona que tiene 25 de reserva, y de momento usted tiene, la persona tiene 50, 100, 200 vendidas, definitivamente hay una oportunidad muy grande. Lo que le he dicho ahorita era una piedra de tropiezo en medio del camino para mí fue que yo vi una camisa que tenía 750 vendidas, y tenía 20, y cuando voy es una camisa de las madres que tienen niños que juegan fútbol americano. Y cuando yo veo este tipo de promoción, me estuvo muy curioso y decía, hoy sí, decía algún español más o menos así, pero ahora camisa ahorita, la mayoría de las personas que esperan toda una vida para poder conocer a una figura, a una atleta pro o a una figura, a uno de los mejores atletas dentro del fútbol. En el caso mío, yo duermo en mi casa, él duerme conmigo en mi casa, estoy orgullosa, fútbol mom, madre de los niños futbolistas. Y ese mensaje era algo, grande, usted no sabe cuántas camisas se venden de eso. Y lo interesante de todo esto es como son equipos, al ser algo que trabaja con equipos, si de momento una mamá llega con su camisa, miren qué linda mi camisa, que ustedes creen que van a pasar por todas las mamás. Yo quiero dos, espero comprar dos. ¿Cuál es el estilo? ¿Qué materiales de algún DS tiene? ¿Qué materiales de algún DS con barato tienes para comprarla? No, no te puedo decir. Ah, pero no te digas, yo la busco. Fútbol mom, allá salió que fueron a Google, un carro de fútbol mom, y saben que salieron ustedes. ¿Por qué? Porque T-Spring, si en caso de que fuera T-Spring, T-Spring no es listo usted, en caso de que fuera Sopro, usted es uno filiado, no lo van a listar a usted, le diste la camisa, el diseño. Pero si usted tiene una página, ha creado una página pequeña en Facebook, Google ama lo que sale en Facebook, más de lo que sale en T-Spring, lo que sale en T-Spring, lo que sale en T-Spring. O sea que, aquí es que viene entonces la idea de no solamente promover directamente T-Spring, que lo vea hacer Google, lo ama, promover directamente en T-Spring, que lo vea hacer Facebook, también Google, pero me interesa más Facebook en este momento, y lo ama. Y entonces fue promover, yo rápido fui, ni lento ni perezoso, corrí e hice una página y creé mi diseño, puse el mensaje, hice un diseño más lindo, lo coloqué e hice otro diseño con el mismo exactamente que tenía una persona porque no tenía derecho reservado. ¿Pero qué sucede? Que lo que no tenía derecho reservado era el mensaje, pero la palabra Fútbol Monster tenía derecho reservado, supuestamente, porque al decir Fútbol Monster con letra mayúscula y no con... El derecho reservado tiene a veces variaciones en mayúsculas y en minúsculas, en ese caso era un logo específicamente, no era el texto. Pero, T-Spring lo vio, ya empezó a vender el primer día, vendí 5 o 6 camisas, vendí 6 camisas, y T-Spring lo vio, alguien se quejó, ¿y qué hizo T-Spring? Removió la camisa. Ah, ok, regreso para CPA, que es lo que yo sé hacer. CPA, ayer hice 2.000 dólares, que yo estoy haciendo esto, que no he ganado 1.000 dólares, me acaban de quitar 80, que me habían ganado hoy en día, que no es nada para mí, y me están quitando 80 dólares, se acabó, no hago nada, no me importa, eso es lo que era un negocio exitoso. De momento, me pongo la camisa y tenía, cuando yo estoy trabajando con la proponer, me gusta que me salga el principio, la página del principio, que me salga lo que estoy estudiando para verlo y seguir ahí, enfocado. Y me sale la camisa de fútbol momo. Ya, bien, va. A los 7, ya, quizá hubiera que yo en los 18, porque todo el mundo estaba compartiendo el enlace niño en el que yo era. Ya, 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 hago ahora. No hago nada, hago una nueva, la que estaba, la que estaba conmigo, a ver si termina, porque tenía otra, hice muchas de momento. La, esta se seguía vendiendo, vienen los 2 camisas, 3 camisas, 5, 7. Los 7 me entienden a ser un poquito increíble al principio, papi, ¿qué tú estás haciendo? Si eso está viendo, ¿qué tú estás perdiendo? ¿Qué hiciste ya? No, yo soy como el mes chiquito. Por ejemplo, también vamos a hacer dinero y vamos a tener muchas camisas y vamos a colocar en diferentes frenos y vamos a explicar a las personas, esta camisa puede ser cosa, y cuando es, y de momento, ¿y cómo van las camisas, papi? No, me quitaron la camisa, tú ves, ya se echaron todo. Y yo, cuando me la quitaron, yo no estaba muy pendiente a la camisa como tal, a lo que había pasado. Era como le iban a decir a los muchachos que me quitaron la camisa. ¿Qué pasó con la de fútbol? No, me la quitaron. ¿Se estoy invertido en promoción y ahora que sí te perdiste ese dinero? Sí, está bien. Porque yo solo le digo a los estudiantes, y los estudiantes no pierden, y yo solo puedo vender después el curso. Diciendo que no hagan eso, que me difiquen primero si no tienes dinero observado para que... Ay, no, eso no funciona, sí. Yo sí va a funcionar hasta por eso. De para bajar el negocio, no importa. La vez fue ponado ahí, a buscar información, leyendo, estudiando, viendo videos por todos lados, y todo el mundo ahí pendiente, y yo no, estoy estudiando algo, no pongo ni nada. Tenía un montón de dudas en el Skype group y yo sabía que te hubo que estar aquí, aquí entregado. De momento, voy a sonflop porque terminó la promoción algo sencillo, no había hecho todavía casi nada. Lo que había hecho le había colocado el pop-up, como tengo afiliado. Voy a poner el pop-up a ver si se vende algo. En Traffic Clans y el otro. Y no vendía mucho, vendía como dos camisas así solamente, pero yo estoy tomando lo que había, tres veces o cuatro más, y yo dije, y con muchas palabras y bien fuerte, alto. Porque había más gente que vendía un camión, o sea, tratando de promover el pop-up. Pero yo dije, dame una cosa, dame buscar el fútbol mamá de él. ¿Y saben qué? Ahí estaba la camisa. ¡Uh! Ahora sí que no me haces nada. Ahora sí que no me haces nada. Tomé la camisa y yo dije, chica, la que yo había hecho, no sé si era la persona que dio la queja ni me interesa, si no voy a pelear con alguien que no conozco, ni lo veo, ni lo siento, ni nada. Tomo la camisa, además no podemos estar enojados porque no somos dinero. Ah, estoy enojado con un CPA, me quitaron de dos veces el CPA, no vuelvo, tú pierdes. Tú pierdes. Ellos no pierden. Mira, acabamos la situación de hoy, estaba grande. En un momento de gente diciendo que están bien. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos, yo tomé la camisa, la recogí de nuevo, en vez de quité, removí el link que tenía en Facebook de promoción de aquella que me habían quitado y coloqué el enlace de la camisa de software en todo mi anuncio y mi fanpage. ¿Y qué sucedió? Que comenzó a venderse. La comisión no era antes de 11 dólares por camisa, que es lo que yo había tratado de, porque yo sabía que se estaba vendiendo bastante. Era el 9 de 50. Pero saben que hasta el día de hoy esa camisa se sigue vendiendo. Y llega el momento en que usted no tiene ni que promocionar la camisa, porque Facebook la hace viral. Ya en el caso del, como no está el T-Suite, no va a ser algo que va a entrar directamente en Google, pero Facebook sí la hace viral. Y si ustedes buscan Fútbol Món, o buscan Fútbol Món Facebook, o buscan Fútbol Món T-Shirt, usted va a ver las camisas mías allí en la primera página. Esa ganancia sigue en recurrente. Y yo no es que miro todos los días eso, en el caso de esa promoción específicamente, porque eso yo lo creé hace casi tres semanas que me ocurrió, casi un mes que ocurrió eso. Entonces, trae la promoción, y salgo de la promoción, me fue bien, y yo, ok, y ya ves, esto funciona. Pero entonces, llegó el momento en que había que estar mirando el Facebook, porque había una etiqueta, si te dio un centavo o dos, que la persona estaba con menos de un centavo, que el competidor primero, que tenía un centavo menos que yo. Lo que estaba en 57 centavos, el click, y yo tenía 56, después subió 58, y cada click convertía. O sea, no era el click, perdón, era el share. Y cada vez que la persona la enviaba, convertía. O sea, que por cada dólar, 57 centavos, a un dólar que invertía, ganaba no me hubo. Con SOMFRAT. Y esa camisa que me había quitado. O sea, de algo que ocurrió, que era negativo, que me sentí mal, pues, se pudo sacar algo bien positivo. Y eso es lo que he estado haciendo. Y cada dos o tres días voy, ok, aquí vendí dos, dos, tres, cuatro. Si ustedes suman el total de la camisa que vendió, 200, 300 dólares en dos o tres semanas, que fue la campaña, el periodo de la campaña, estamos diciendo que si se mantiene constante y yo hago la promoción de nuevo, hago todo, es otra inversión donde quizás la persona que estaría inventar ese banco por un mes, 300 dólares, no sé, por decir una cantidad para ver el calzo, ahí mismo estacionado para la kayoki, que es que no le cuesta nada. Y en el caso mío, yo tengo una promoción que ahora no resulta que nada, y sigue todos los meses generando una campaña de enero bastante buena, y no hago nada, y solamente es un nicho de cientos de mil nichos que pueden haber.